¿Recuerdan esta bronca de Mbappé tras clasificarse segundos de grupo? El francés terminaba muy molesto la fase de grupos después del empate a unos del Dortmund y porque su entrenador cuidó el resultado antes de ir a buscar el gol que les aseguraba el primer puesto. La bronca de Mbappé era porque corrían el riesgo de enfrentarse en los octavos de final a los equipos cabeza de grupo, pero afortunadamente el PSG la sacó barata o bueno al menos en el papel porque su rival será la Real Sociedad. No digo que el equipo español sea fácil para los parisinos, el equipo de Luis Enrique no convence con su juego, parecía que por clasificarse segundos podían enfrentarse a uno de los favoritos como Bayern, City o Real Madrid, pero los parisinos han corrido con suerte, evitan los cucos del bombo 1 y se enfrentarán a la Real Sociedad que viene sorprendiendo con su juego pero seguramente será una serie más pareja. Seguramente Mbappé debe estar más tranquilo después de su monumental cabreo tras conocer a su rival de los octavos de final. Los cruces de octavos de final de Champions están muy parejos y reñidos, por ahí el City de Guardiola corrió con más suerte, los cruces son los siguientes. El Porto se enfrenta al líder de la Premier League, el Arsenal de Arteta, el Napoli enfrentará al FC Barcelona, Paris Saint-Germain como ya lo vimos a la Real Sociedad, En un partido bastante parejo por su estilo de juego, se enfrentarán el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid, el PSV y Doven enfrentarán al Borussia Dortmund, la Lazio tendrá que bailar con uno de los más complicados, el Bayern Múnich de Thomas Tuchel, el soñador de los octavos de final, el Copenhague tendrá que enfrentarse al Manchester City de Guardiola y el Leipzig de Alemania enfrentará al Real Madrid. Los duelos de octavos de final de Champions se disputarán la ida el 3 y 14 de febrero, la vuelta se juega el 20 y 21 del mismo mes.